Que me veas que traigo Que me veas que traigo Que me veas que traigo Que traigo Que traigo Que traigo Él está vivo por baras Y no me lo niegues, mi hijita No me lo niegues, mi alma Que quiere, pero no, no Vengo, vengo, vengo Que con mi casa Que con mi casa ¡Vamos! 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 ¡Los borrosorientes del Cairo y la Alejandría! ¡Ai está que vienen de la Arabia! Compadre. Compadre. ¡Vamos! 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 Me fui para los soleos, me fui para la moriria. Me encontré la mora lavando, lavando la fuente fría. Yo le dije moralidad, lavando la fuente fría. Yo le dije moralidad, lavando la agua a mi caballo, deseaba que caí. Los señores que me quiero, que soy españoles. Me cautivaron los moros, me llaman la fuente fría. Ayala, Juliana. Ayala, Juliana. Oh, y Cristiano. No, 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 no. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¿Tatlón? ¡Aplausos! ¡Oh, hola! ¡Aplausos! ¡Que bajo este más llano! ¡Maldito, señores! Me pongo a considerar que yo me pongo a considerar que yo me pongo a considerar que yo me pongo a considerar